¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Leymor Tecnología. En esta ocasión voy a mostrar cómo llenar las tintas e inicializar por primera vez esta impresora Epson L1250. Además voy a enseñar cómo descargar el driver de instalación desde el internet. Muy bien, entonces empecemos. Lo primero que debemos hacer es retirar todos estos sellos de color azul. Y luego procederemos a cargar las tintas. Muy bien, entonces vamos a retirar. Una vez que retiramos todos los sellos de seguridad, ahora sí vamos ya a cargar las tintas en nuestra impresora. Y para ello vamos a abrir esta tapa grande. Seguido vamos a abrir la tapa de cada uno de los tanques. Muy bien, como ustedes pueden ver aquí tenemos el color que corresponde a cada tanque. Lo cual evita que nos equivoquemos de color. Bien, vamos a empezar con el color negro. Debemos sacar de su empaque y para ello aquí tenemos este pequeño corte que nos permite abrir el empaque con facilidad. Muy bien, entonces vamos sacando. Ahora vamos a destapar. La ventaja de esta botella Epson es que es anti derrame. Como ustedes pueden ver sacudimos y no se derrama. Además la tapa viene con la medida exacta ya que su tapa calzará únicamente con el tanque de color negro. Muy bien, entonces vamos a colocar. Perfecto. Como ustedes pueden ver sobró un poco de tinta en el envase. Pero una vez que ya la tinta llegue a las mangueras y al cabezal podremos completar toda la tinta en el tanque. Muy bien. Y hacemos lo mismo con todas las tintas. Sacamos de su empaque. Destapamos. Perfecto. Y llenamos. Una vez que llenamos, ahora vamos tapando cada uno de los tanques. Perfecto. Y seguido cerramos la tapa grande. Como ustedes pueden ver ya tenemos cargadas todas las tintas. Ahora lo que debemos hacer es inicializar la impresora para que llegue las tintas a los cabezales. Y así podamos ya imprimir. Muy bien. Y para ello lo primero que vamos a hacer es conectar la impresora a la corriente. Ahora lo que debemos hacer es presionar el botón de encendido. Presionamos. Como ustedes pueden ver ya se encendió la impresora y empieza a titilar la luz LED del encendido. Esperamos a que se mantenga fija para poder proceder con la inicialización. Como ustedes pueden ver ya está fija la luz LED del encendido. Y también se encendió esta luz naranja de la tinta. Ahora lo que debemos hacer es presionar por 5 segundos el botón de cancelar. Entonces vamos a presionar 1, 2, 3, 4 y 5. Y soltamos. Y como ustedes pueden ver empezó a parpadear la luz LED de la tinta y también la luz LED del encendido. Este proceso dura aproximadamente unos 5 minutos. Y como ustedes pueden ver ya está fija la luz LED del encendido. Eso quiere decir que ha finalizado con el proceso de cargar las tintas. Bien amigos una vez que ya cargamos e inicializamos nuestra impresora Epson L1250. En este momento voy a descargar el driver de instalación. Y voy a hacerlo por medio de un navegador. Entonces voy a abrir una ventana. Aquí voy a escribir driver Epson L1250. Y doy enter. Y nos muestra esta ventana. Aquí vamos a seleccionar la primera opción que dice Epson L1250 impresoras de función única. Seleccionamos. Y nos lleva a la página oficial de Epson. Aquí nos muestra el modelo de la impresora que vamos a instalar. En este caso es una Epson L1250. Desde aquí podremos descargar el driver de instalación para esta impresora. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el sistema operativo que tiene nuestro ordenador. En este caso tenemos instalado Windows 10 de 64 bits. Seleccionamos. Y ahora vamos a seleccionar acceder. Perfecto. Aquí ya nos da la opción de poder descargar todos los drivers e instaladores de esta impresora. Entonces ponemos descargar. Como ustedes pueden ver aquí ya nos indica que se descargó el driver. Entonces vamos a abrir la carpeta. Y como ustedes pueden ver aquí tenemos el instalador que acabamos de descargar. Yo voy a copiar en una carpeta nueva. Y aquí pongo pegar. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es dar doble clic sobre nuestro instalador. Vamos doble clic. Nos muestra esta alerta donde nos indica que este archivo contiene el instalador para configurar su Epson L1250. Es lo que queremos. Y ponemos aceptar. Y miren aquí ya nos muestra esta ventana inicial. Aquí nos da la licencia de usuario. Vamos a poner aceptar. Ahora nos muestra esta ventana. Aquí nos pide seleccionar todos los elementos que deseamos instalar. En este caso no vamos a instalar el manual de usuario. El resto dejamos como está. Y en la parte inferior derecha ponemos instalar. Nos muestra este mensaje. Aquí es algo referente a una encuesta. En este caso voy a poner que no. Y empieza a instalar los drivers de la impresora. Nos muestra esta ventana. Aquí nos pide comprobar que nuestra impresora esté encendida. En nuestro caso ya está encendida. Por ende ponemos siguiente. De la misma forma aquí nos pide que confirmemos si la tinta ya está cargada. En nuestro caso ya cargamos también las tintas. Por ende seleccionamos. Selecciono. Y en la parte inferior derecha pongo siguiente. Perfecto. Y empieza a buscar la impresora. En este caso voy a realizar la instalación por medio de cable USB. Por ende selecciono conexión USB. Y en la parte inferior pongo siguiente. Seguido me muestra esta ventana. Aquí me pide ya que conecte el cable USB. Entonces voy a conectar. Una vez que conectamos el cable USB. Nos muestra esta ventana. Donde nos indica que ya podemos imprimir una hoja de prueba. Seleccionamos. Y como ustedes pueden ver aquí tenemos la hoja de prueba que acabamos de enviar. Y ya tenemos lista nuestra impresora para empezar a imprimir. Les invito a que vean nuestro próximo video. Donde estaremos realizando la conexión Wi-Fi de esta misma impresora. Eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado. Les haya servido. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.